...ahorándole su chelito para que ellos mismos aprendan y puedan ese mismo camino. Hermano mío, Francisco, aquí está tu chelito, ya tú sabes. Aquí es que se tiene que ahorrar, aquí es que están los chelitos en la Asociación de Arte. Espero que lo disfruten y que me manden los míos. Que sigan hablando y que confíen que esto es una realidad que se está viviendo. Este es el canal 8 del grupo Telenor. Bienvenidos a su programa con Marco Santos. Hoy inicio de la semana laboral, lunes 2 de diciembre. Gracias mil a todos ustedes por el favor de su sintonía. Agradecido de todos ustedes que nos ven también a través de nuestra página web telenor.com.do. Bueno, obviamente la noticia que acapara la atención del país, de todos los medios prácticamente y de las redes sociales, es la captura de César Emilio Peralta, mejor conocido como César el abusador. Lo capturaron en Colombia en una operación conjunta de la policía colombiana, del buro de investigaciones, el FBI y la policía dominicana. Esta foto se filtró en el momento de la captura de César el abusador. De manera que ahí está. Las autoridades han dado una serie de informaciones de lo que podrían ser los pasos a seguir con César el abusador. Él está pedido en extradición por los Estados Unidos y entonces aparentemente a él lo van a extraditar a los Estados Unidos para que responda sobre las graves acusaciones que tiene la justicia de ese país, los asuntos de narcotráfico y lavado de activos. De manera que ahí está. Después de unos cuatro meses, prófugo de las autoridades norteamericanas, de las autoridades dominicanas, él logró evadir durante todo ese tiempo. Y una versión que da el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Félix Albulquerque, y el procurador general de la República, Jen Alain Rodríguez. Y es que supuestamente César el abusador había salido del país hace apenas unos días, según ellos, a través de una lancha por la zona sur entre las provincias de Barahona y Pedernales. Entonces, esa es la versión que dan. A él lo estuvieron buscando en las últimas semanas acá por la zona de Jarabacoa, Constanza, La Vega. Se hicieron unos operativos muy tediosos y muy odiosos para el ciudadano común debido a todo ese aparataje, ¿no? Bueno, pero de todos modos, fue capturado y entonces ya se sabrá en los próximos días la suerte de, sobre todo el proceso judicial ya en su contra, de César el abusador. Bueno, señores, gracias a Informe 56.com, periódico digital líder en noticias. Javier Gas, como siempre, abierto 24 horas en la salida a Villa Tapia. Con servicio a domicilio, llamando al 809-588-8884. Javier Gas, 24 horas en la salida a Villa Tapia. Señores, en la Casa Dominicana definitivamente están los mejores electrodomésticos del mundo, siempre con grandes descuentos especiales y, sobre todo, que si usted es cliente de la Casa Dominicana, no necesita de un inicial para llevarse cualquier artículo, desde una nevera, estufa, televisor, abanico, aire acondicionado, lavadora, secadora, tostadora, hornos eléctricos, microhornos, en fin, todos los electrodomésticos, ahí usted lo consigue, de las mejores marcas, como siempre, en la Casa Dominicana, que es definitivamente la Casa del Pueblo. En la calle San Francisco, esquina arriba, es acá en San Francisco de Macorís. Ahí está la zona de descanso, la zona de confort, con los mejores colchones del mundo. La Casa Dominicana, atenciones de Pedro Pérez, el gerente general, es definitivamente la Casa del Pueblo. Ahí está, la Casa Dominicana. Gracias también a nuestra gente de Autopresto, donde fácil es tomar prestado, financiamientos de vehículos y préstamos en general. Avenida Libertad 150, con sucursal en la capital, Autopresto. En Papi Motors, usted definitivamente encuentra las mejores marcas de vehículos nuevos y usados, con los mejores precios y, sobre todo, amplias facilidades de pago. Fíjense cómo están las condiciones de esos vehículos en Papi Motors, en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, salida a Santo Domingo, que además te trae los vehículos de gas importados directamente desde Corea. Ahí te espera mi primo, Francisco Santos Papi, con atenciones de primera en Papi Motors, su mejor decisión. Así es que ya lo saben. Y para este 24 de diciembre, como es costumbre, el dominicano comparte la noche buena. Y qué mejor, para que usted se simplifique la vida, que usted pedir este menú navideño, estos pastelones, carnes y otros platos propios de la Navidad y la noche buena. Solo por encargos, ¿verdad? Servicio a domicilio, 829-455-0791. Y uno. Ahí está. Así es que ya lo saben. Interesante todo esto. Bueno, debo decir que dentro de un momentito estaremos conversando con el dirigente del PLD, aquí en San Francisco de Macorís, dirigente medio de la base, José Che Inoa, quien es un hombre muy activo, sobre todo en el sector Vistal Valle de San Francisco de Macorís, que es el sector más grande, Che, que tiene San Francisco de Macorís. Ahí hay más gente que en cualquier municipio de esta provincia. De manera que estaremos hablando dentro de un momentito con Che Inoa, de temas de interés. Bueno, y hablando del tema político, de manera breve, ¿no? Bueno, el sábado estuvo el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo. Él hizo un recorrido por toda la provincia, exceptuando los municipios de Hostos y Las Guaranas. Visitó a Arenoso, visitó a Villarriba, Castillo, Pimentel y San Francisco de Macorís. Aquí encabezó, o en todos esos municipios, se reunió con la dirigencia del PLD y con miembros de la sociedad civil, empresarios, etc. Y en lo que respecta, aquí en San Francisco de Macorís, encabezó un almuerzo, yo creo que fue en el Hotel Las Caogas, ¿verdad? Un almuerzo que... ¿Quiénes estaban ahí? ¿Los PLDistas? ¿Algunos empresarios? Y algunos empresarios, sí. Un almuerzo como medio de la secreta, ¿no? Porque es que a los candidatos presidenciales, muchas veces los secuestran. Cuando es todo lo contrario, inviten gente para que compartan con el candidato, ¿no? Pero bueno, y luego, en la intersección de las calles, Sánchez con Inver, encabezó una multitudinaria actividad donde se proclamaron todos los candidatos a los cargos municipales de todos los municipios de la provincia, incluyendo también los distritos municipales. Y obviamente, la proclamación de Miledis Núñez, quien se convierte en la primera mujer a lo interno del PLD, que es postulada a la Alcaldía de San Francisco de Macorís. Mercedes Osorio, en el 2006, fue candidata a la sindicatura por el Partido Reformista y el PRD en la Alianza Rosada. Pero bueno, el caso es que Miledis estará compitiendo por la Alcaldía de San Francisco de Macorís, que a propósito, mañana martes, se cumple ya el plazo para inscribir las candidaturas ante la Junta o ante las Juntas Municipales, ¿verdad? Para las elecciones de febrero hay que inscribir candidatos y candidatas, alcaldía, vicealcaldía y regidores, directores de distritos y vocales. Y ya de mañana, de manera oficial, se sabrá ya, con todos los detalles del mundo, quiénes son todos los candidatos, aunque ya me imagino que el PLD hizo su inscripción, ¿verdad? Y por ahí viene el PRM, la Fuerza del Pueblo, Alianza País, etc. Todo aquel que vaya a presentar una boleta municipal tiene hasta mañana, 3 de diciembre. Interesante se pone la cosa. Vamos a la pausa y en breve, entonces, cuando regresemos, estaremos conversando con José Cheynoa por un tema particular de interés, tras la pausa. La vida es una siembra. Pero a veces la cosecha se pierde. Y no hay que perder la fe cuando tienes amigos que siempre te resuelven. Somos amigos, por eso Ruamarte resuelve. Ahoja y gana en Vega Real. Tu libreta de aportaciones te premia. En Vega Real. La cooperativa Vega Real, en sus 35 años, te da la oportunidad de montarte en carro, motor o tener tu propio apartamento. Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real, recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores, un carro y un apartamento. También puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo. Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar. Ahoja y gana en Vega Real. Ahoja y gana en la cooperativa Vega Real. Grande y confiable. La marca de las cooperativas. Algunas restricciones aplican. Como Juan Salvador Gaviota, un hombre supo que para alcanzar sus sueños y servir a causas superiores, tenía que separarse de la manada y volar muy alto, sin temer los riesgos de caer en los acantilados de la vida. Desde Tierra Santa, este hombre soñó una gran ciudad, en la que formó una gran familia, que fundó una gran empresa. Grupo RISER, presente en el pasado, en el presente y en el futuro de San Francisco de Macorís y el país. Desde el año 2012, el gobierno dominicano ha facilitado al sector privado el desarrollo de inversiones en el sector eléctrico nacional. En estos seis años, han entrado al sistema 810 megavatios de inversión privada, de los cuales el 53% es energía renovable. A esto se agrega el aporte adicional de hidroeléctricas y microhidroeléctricas y los 752 megavatios brutos, que aportará Punta Catalina de inversión estatal para un total de 1.575 megavatios. Grandes avances que garantizan al país menos dependencia del petróleo y la reducción de los costos de generación. CDEEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Black Friday Supermercados por venir. Ven a los supermercados por venir y llévatelo todo desde el jueves 28 de noviembre al domingo 1 de diciembre, con descuentos desde un 15% hasta un 40% en todas nuestras áreas en productos seleccionados. ¡No te lo pierdas! Del 28 de noviembre al 1 de diciembre, Black Friday Supermercados por venir. Somos la costumbre de vender barato. Primero, quiero darles las gracias a nuestro Señor Jesucristo por haberme permitido dar esa obra de gran magnitud o esa sorpresa que me han dado que había sido premiado con una J-Pet. Yo nunca pensaba tener un vehículo de esta magnitud y por pagarme la luz a tiempo, porque yo nunca me había atrasado, fui beneficiado con este vehículo. Yo le exhorto a ellos, paguen su luz a tiempo para que sean mañana beneficiados como yo. Mantener una visión sana nos permite disfrutar más de la vida. Si usted o alguien de su familia siente dolor de cabeza, lagrimeo, cansancio en el cuello, dificultad para ver de lejos o de cerca, venga a Optica ISA y reciba examen de la vista digital computarizado totalmente gratis. 60% de descuento en todas las monturas de gafa y de sol. Además, lentes de contacto en todos los colores y a precio de fábrica. Optica ISA, calle 27 de febrero, esquina Castillo, centro ciudad, San Francisco de Macorís. Recuerda, no violencia contra la mujer. Bien, gracias por continuar con nuestro programa. Señores, el Laboratorio y Banco de Sangre Salud y Vida te ofrece servicio, como siempre, a las 24 horas del día, todos los días del año. Cuenta con los equipos más modernos y el personal más calificado. El Laboratorio y Banco de Sangre Salud y Vida está habilitado por el Ministerio de Salud Pública, calle Luperón 49, próximo al Hospital San Vicente de Paul. Tiene la administración de Henry Acosta. Y el salón de eventos de Steelbrief, Valrestaurant, es el lugar ideal para todo tipo de actividad social, desde una boda, un cumpleaños, una fiesta, ahora por motivo de la Navidad. Salón de eventos de Steelbrief, Valrestaurant, calle Castillo, esquina Padre Brea. El doctor José Polanco Liranzo, ginecólogo, obstetra, colposcopista y fisiólogo, él está en el Centro Materno Infantil del Nordeste, edificio profesional en la calle Salcedo, aquí en San Francisco de Macorís. El doctor José Polanco Liranzo, la Farmacia Nacional abierta todos los días, horario corrido, 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, aceptando todas las ARES y tiene servicio a domicilio, llamando al 809-588-0707. Farmacia Nacional, en el mismo centro de la ciudad, en la calle La Cruz, esquina Castillo. Bueno, tal como anunciamos previo a la pausa, nos acompaña el dirigente del PLD, José Cheino, un gran amigo nuestro, le conocemos desde hace muchísimos años y eres de los primeros que siempre vi el programa hace 15 años casi, cuando era la 11 de la noche. Che, buenas noches, ¿cómo te sientes? Buenas noches, Marco, un placer para mí estar en tu tan importante programa, lo veo todas las noches, para mí es un privilegio observar tus comentarios tan ecuánime y equitativo. Sí, no, claro, desde hace 15 años, recuerda que yo venía a tu programa cuando fui funcionario público. Así es. Y le daba seguimiento y siempre te llamaba. Correcto, así es. Bueno, tú estás acá porque en la página web, informe56.com, que es propiedad del empresario Mundo Tavares de Mundito, se publicó algo sobre ti, que quiero por favor que el máster nos ponga en pantalla esa publicación de informe56.com, por favor. Vamos a ver si lo tenemos ahí disponible. No, eso no, la publicación de la página web, por favor. Son dos cosas totalmente ok. Esa es una, pero lo que tiene que ver con la página web, el titular, vamos a ver, esta es una foto, ¿no?, donde tú apareces con Franklin Romero. Bueno, porque en la página web se te acusa de como de tener, ok, esas son las fotos de tener contacto con la gente de la fuerza del pueblo. Tú eres dirigente del PLD y que te reúnes con Franklin Romero y como que se te acusa de traicionar al PLD. ¿Qué tiene que decir Che sobre esto? Sí, antes que todo, Marco, esas son infundaciones farsas. Todo el mundo sabe mi posición desde antes de la primaria, apoyando masivamente, rotundamente, a Gonzalo Castillo como candidato presidencial y a todos los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Además, yo tengo la condición de que soy presidente de un comité intermedio, miembro de la dirección municipal, y hace unos días fui designado en una comisión de trabajo en lo que son los asuntos de la juventud dentro del comité de campaña. Además, obtengo la posición de ayudante civil al servicio de la presidencia de la República Dominicana. Esas fotos que publica el señor Edmundo Tavares, eso fue cuando Franklin estaba en el PLD. Todo el mundo recuerda que Franklin llegó primero al PLD, y quien le organizó a Franklin los eventos y los contactos con los dirigentes, fui yo estando dentro del PLD. Él era del PLD y el PLD iba aliado al PLD en el 2016. En el 2000. Y siempre se hablaba de que, bueno, de que Franklin iba a ser candidato a diputado dentro de esa alianza, ¿no? Exactamente. Esa foto tiene un tiempo desde el 2014. Yo le organizé todos los eventos a Franklin. Cuando Franklin tomó la decisión de irse al PRM, me consultó tal decisión. Y yo le dije, bueno, Franklin, hasta aquí te acompaño. Yo me quedo en mi PLD, porque yo lo que soy es PLDista. Yo, la foto que él presenta de Leónel Fernández... Ajá, una foto que tú sales ahí, vamos a ver, con el presidente Leónel Fernández. Ahí está, mira ahí. Sí, esa foto fue cuando Leónel vino a la plaza agropecuaria en la actividad de RD 2044. Cuando eso Leónel estaba en el PLD, Leónel era el presidente de nuestro partido, y de una manera y otra todos estábamos ahí. Inclusive los miembros del comité central, estaba la gobernadora, el gobernador, la gobernadora que en ese entonces lo era Miledi. No, no, Miledi no era Juanito. Juanito, estaba Don Luis Núñez, estábamos todos ahí, como dirigentes del PLD. Ahora bien, eso yo no le doy importancia, pero eso es difamación e injuria. Y los medios, tanto digitales, radiales y televisivos y escritos, tienen que tener pruebas de lo que publican en sus medios, porque entonces eso se convierte en una difamación. El señor El Mundo está haciendo todo eso a raíz de un compromiso contractual económico que yo tengo con él, de una deuda que tengo en su empresa. Él es dueño de una empresa crediticia, ¿no?, de préstamo. Sí, una financiera. Yo tengo un préstamo con él, donde todavía no he saldado. Ok, espérate, vamos por partes. Bien. Él te hace esas acusaciones en el ámbito político, ¿no? Sí. Como poniéndote como un traidor al PLD y que está jugando doble cara. Bueno. Porque tú le debes un dinero. Sí, señor. Hace un mes, el 31 de octubre, tú puedes poner el capture si él quiere. Vamos a ver, ahora sí puede poner el capture donde él me escribió a mi WhatsApp amenazándome con hacer eso que hizo hoy. ¿Me entiende? Vamos a ver. Para hacerle daño. Ahí está. Míralo ahí. Esto dice el 31 de octubre El Mundo. Dice, el dinero del pago. Yo no me voy a estar tranquilo. Pague. Lo voy a embargar los dos mueblecitos que tiene. Esa es su casa. No me importa. Lo voy a denunciar en el periódico que usted se está reuniendo con la gente de Lionel, cobrando en el Estado, a nivel nacional. Lo voy a denunciar para que lo cancele. Así que me amenazó con eso. Y propio, lo propio hizo hoy. Entonces yo entiendo que eso es una bajeza. Además, se ha dedicado a regarle cartas. Te las voy a presentar aquí. Tú la puedes ver. Vamos a ver. Esta es una carta del 26 de agosto. Sí. Dirigida a ti, pero bueno, tiene una... Todas tienen el 26 de agosto. Todas son del 26. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve cartas. Él se dedicó... Pero, ¿por qué nueve cartas? Espérate, te voy a explicar. Él se dedicó a regarle todas esas cartas a todos mis vecinos y a todos los comercios que quedan cerca de la casa de mi madre. Todos los colmados y toda la casa por ahí. Para querer desacreditarme por ese compromiso que yo tengo con él. Mi único pecado es la deuda que yo tengo con el mundo. Yo no me he negado a pagarla. Simplemente me atrasé con los pagos por la situación de salud de mi madre, que todo el mundo sabe y tiene conocimiento de lo que ha pasado con ella. Pero yo entiendo que esa no es la actitud. Porque las entidades crediticias no hacen eso. Ni siquiera los bancos. No, 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 no. Porque es que hay un detalle. Yo quise saber quién no debe. Exactamente. Ese es mi único pecado. Esa es una transacción... Privada. Privada, ¿verdad? Y donde incluso si un cliente no le paga a una entidad financiera, bueno, esa entidad financiera puede empezar un proceso de cobro. Sí. Pero se hace respetando, ¿verdad? La integridad del cliente. La integridad del cliente. Y el honor y esas cosas. Porque ahora ha dañado mi moral. Inclusive, déjame decirte, aún tú estando en data crédito, para una empresa tener acceso a data crédito, tienes tú que firmarle una comunicación autorizándola a que acese a data crédito. No lo puede hacer si tú no le firmas. Investiga eso. Entonces, ni siquiera data crédito da esas informaciones. Entonces, él, de manera ilegal, está tentando contra mi moral, contra mi bienestar, porque me está perjudicando. ¿Me entiende, Marco? Entonces, yo voy a actuar ante los organismos necesarios para demandar al mundo Tabárez, porque eso es ilegal. Yo he consultado a varios abogados y me dicen que eso es demandable. Porque eso es difamación, eso es injuria, eso es perjurio, eso es daño a la moral. ¿Me entiende? Él con su dinero, me importa. Él quizás, su Dios es el dinero, pero él podrá hacer lo que sea. Pero yo soy una persona digna y me voy a defender. Además de esas infundaciones que publicó hoy en los medios. Falsa totalmente. Bueno, él dice, denuncian alto dirigente PLD, invita a Fuerza del Pueblo a su sector San Francisco de Macarizleo. El dirigente y presidente del Comité Intermedio del PLD en esta ciudad, José Rafael Inoa Paulino, mejor conocido como Che Inoa, quien posee un nombramiento en el gobierno, recientemente invitó a la Fuerza del Pueblo para que visite su zona en franca traición a su organización política. Es mentira. Dice, la denuncia enviada a nuestra redacción por una fuente de entero crédito explicó que Che Inoa, fiel colaborador del expresidente Leónel Fernández, supuestamente cobra 40 mil pesos por el Ministerio de Agricultura. Es mentira. Y con frecuencia se reúne con altos dirigentes de la oposición, como vemos en esta foto con el diputado Franklin Romero. Es una foto vieja. Viejísima, mira, yo estoy más delgado ahí. Inclusive, mira, los lentes son diferentes a los que tengo hoy. Bueno. Y tengo, y me entiendes, mira, tengo Brazy también. ¿Lo ves? ¿Tú tienes Brazy? Sí, claro que todavía los tengo, sí, ahí en la foto. Sí, se ve, sí. ¿Me entiendes? Y ahora no tienes. No lo tengo, mira. No tienes. Entonces, es una foto, un montaje que él hizo de una foto viejísima. Míralo. Sí. ¿Lo ves? Y mira lo delgado que yo estaba. Sí. Que ahora estoy mucho más gordo. Está más gordo. ¿Me entiendes? Entonces, esa foto fue de hace cinco años, cuatro años, en el 2014. Sí, en el 2015. Pero ahí, cuando Franklin estaba coqueteando con el PLD. Correcto. Cuando llegó del PRD. Dice, sigo leyendo, indicó, además de la fuente, que el alto dirigente miembro de la edición nacional del PLD, que siempre ha sido cuestionado por sus acciones. Tú has sido cuestionado por sus acciones. Pero, ¿cuáles acciones? Publicó una foto con su líder, Lionel Fernández, esta. En el RD44. E invitó a la fuerza del pueblo, mediante un comentario en Facebook, a visitar su sector Vistel Valle. Y hay un comentario en Facebook que dice, que vengan a Vistel Valle, que lo estoy esperando, indicó Cheino. Pero, ¿tú sabes qué es lo que digo ahí? Yo comenté una publicación de Altagracia Rosa, donde decía, yo le estoy diciendo en forma de... De chiste. De chiste. Que vengan, que lo estoy esperando. Porque fue que yo le gané a Altagracia a la primaria en Vistel Valle. Entonces, lo estoy esperando otra vez para ganarle. ¿Me entiendes? Él lo tomó como una invitación. Fuera de contexto. Pues no, claro, fuera de contexto. Porque yo le gané a Altagracia. Yo desafié ese equipo de Lionel Fernández, tú lo sabes. Y gané todas mis meses en Vistel Valle. Le demostré yo. Yo estaba apoyando a Gonzalo en la primaria. A Gonzalo, a Mileddy, a Mirka Romero y a Henry Acosta. Ok. Y todos mis candidatos ganaron en Vistel Valle. ¿Y a qué regidor apoyaste? Yo apoyé al ingeniero El Silvio Blanco, que quedó en la tercera posición. Quedó en tercero. ¿Lo entiendes? Un hombre muy humilde. Entonces, yo le demostré a ellos que como iba a encontrar en Vistel Valle, lo que pasa es que a la luz queda fruto, se le tira piedra. Dice, la invitación de Cheynova confirma las revelaciones del dirigente Andrés Acosta, quien renunció a la presidencia del PLD en esta provincia paramilitar en la fuerza del pueblo sobre el plan maestro para que el lionelista se quede en dicha organización, lo que constituye un descomunal acto de traición a los lineamientos del partido morado. Eso es lo hacer con manera de hacer daño. Pero él me va a tener que demostrar eso a mí. ¿Cuáles son las pruebas que él tiene de eso? Porque yo no me he reunido con ningún dirigente de la fuerza del pueblo. Inclusive yo hoy tenía una reunión con el comité municipal a las 5 de la tarde. Ahí estaba la diputada Meredi Núñez, estaba el gobernador, estaba el presidente del partido. Estábamos todos reunidos trazando líneas de trabajos. Inclusive el sábado cumplí con mi meta. Diez guaguayeras de personas en la proclamación de los candidatos. Lo propio me dijo la compañera Meredi Núñez, no le haga caso a eso. Eso es envidia tirándole piedra al árbol que da fruto. Y todos mis compañeros refrendaron el apoyo hacia mi persona en esa reunión del día de hoy. Pero el mundo es muy bajo. Esos son bajezas, señores Mundo Tavares, si está viendo este programa. Actúo de una manera más ética. Que yo pensaba que usted era un caballero. Y para mí usted es un sinvergüenza. Mi único delito es deberle dinero a usted. Y eso no es delito. Y no me he negado a pagarle su deuda. Pero usted ha actuado de manera baja. Y usted con su Dios, que es el dinero, se va a ver conmigo. Y cuando viene a ver usted que va a tener que pagar mi honra y mi honor. Y esos 100 mil pesitos que yo le debo a usted van a salir por mucho dinero para usted. Y se lo voy a demostrar. Que la dignidad de los seres humanos vale mucho. Y no se puede jugar con ello. Pero es que voy otra vez con el asunto. El 31 de octubre el cápter de... O sea, el mensaje que te escribe por WhatsApp. Sí, amenazándome de que va a publicar cosas que no son. Pero... Míralo ahí, están las pruebas. Voy a ver, por favor. Están las pruebas ahí. El mundo es mi amigo. Digo, vamos a decir mi conocido. Sí. Mi conocido. Míralo ahí, míralo ahí. Escribió el 31 de octubre del 2019. Esto, esto, a las 3 y 5 de la tarde. A las 12 es 21 pm. 31 de octubre. Óyeme. Y míralo ahí, más abajo. Y volvió entonces 6 de noviembre. Che, dígame del dinero. Porque yo había dicho, le había dicho que ahora con... En Navidad le iba a saldar ese préstamo. Sí, sí. ¿Me entiendes? Sí, ahora que... Que hay rejuego y hay cosas. Que el doble, que aquello, no hay más más. Pero ha querido hacerme daño. Sí. ¿Ves? Ahí está la prueba. Bueno, eh... Yo no sé que... ¿Eh? ¿Que no se puede tomar el prestado? Ni loco. No, porque te desacredita. Ay, ¿cómo? Y eso no lo hace ni siquiera el atacrédito ni ninguna institución bancaria. No, no, eso... ¿Eso es ilegal? No, yo te voy a decir una cosa. No, yo... Mira, tú te puedes atrasar 20 mil años. Un año. 10 años. No es que tú seas, o tú, o yo, o el que sea, mala paga, o sinvergüenza, ni mucho menos. Esas no son formas. Nunca en la vida. Sí, eso... Y entonces esto... Se lo regó a mis vecinos y a los comercios de mi comunidad, donde vive mi madre. En la casa donde yo crecí como... Ven acá, ven. Ve. Míralo bien. Mira. Entiende. Es una bajesa. No, 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 con la cámara, por favor. Es una bajesa. Con la cámara. Vamos a ver. Todos mis vecinos están dispuestos a ir. ¿Quién es Francisco Jerez? Ese dice que es su encargado legal, supuestamente. Ok. Según tú, él... Te dieron esta carta. No, a todo el mundo. Mira, mira. Ahí está. Mira ahí. Ahí está. Del 26 de agosto. ¿Verdad? Ajá. O sea, es la misma carta. Varias veces a los vecinos. No, aquí tú recogiste nueve. La nueve que me pudieron... ¿Fue nueve? Sí. No, el regó más. El regó más. Fue la que yo pude recoger. Mira esto. Porque los vecinos me la llevaron a la casa. Son nueve cartas. Hay una que está como untada de café. Sí, porque los vecinos me la llevaron a la casa. Ay, Dios mío. Pero, ¿y qué tiene que ver un vecino con esto? Yo no entiendo. Ni los comercios de mi comunidad. ¿Qué tiene eso que ver? Yo tengo 30 años en Vistar Valle y todo el mundo me conoce. Esto no tiene madre. ¿Entiendes? Eso es una bajesa de... Bill de ese señor. Él no tiene ética. Y le recomiendo a todos los ciudadanos de San Francisco de Macorís que no vayan a esa institución a tomar crédito. Se los recomiendo. Porque entonces no son... No tiene ética ni tiene confiable. No hay secreto ahí. Mira, ponme el cántaro de pantalla. Porque hay un asunto que tiene que ver hasta con los medios. Dale, dale. Lo voy a denunciar en el periódico que usted está reuniendo con la gente. Leónel, cobrando al Estado. Sí, mira. Frente a una victoria. Hace un mes. Aquí, oye, me van... Perdón. Ven, entra acá. Entonces... Perdón. No, no. No. Yo... El problema que tú tienes con él por la deuda... Ok. Eso... Es otra cosa. Es otra cosa. Es esto. Es otra cosa, ¿no? Sí. Él tiene una página web. Sí. Es un medio desacreditado. Una página web. Y entonces, lo que él está escribiendo ahí, si es él que lo está escribiendo... Sí, es él. Óyeme. Pues los medios no son para eso. Nunca en la vida. Lo voy a denunciar en el periódico que usted se está reuniendo con la gente. Sí. ¿Qué es eso? Adiós. ¿Qué pasó? Además... Oye, pero tú ya se me está bajando y qué. Además... Oye, Marco. ¿En qué cabeza cabe... O senté en el suelo. Que yo acabando de ganar una primaria el 6 de octubre, me voy a reunir al 31 de octubre con la gente de Leónel. Pues yo gané. Todas mis mesas. Hice un evento multitudinario en Vistar Valle y gané los 6 de 7 recintos. Gané 6 en Vistar Valle. Entonces, ¿en qué mente cabe el 31 de octubre? Yo me voy a reunir con la gente de Leónel. ¿Buscando qué? Bueno. Los medios no son para eso. Y los medios no son para eso. Los medios no son para eso. Ni mucho menos para usted utilizar eso. No, no. Eso ya es la financiera. Para dañar imagen. Pero los medios no son para eso. Para dañar imagen. Eso no. Yo no lo... Yo digo lo que pienso. Coño, el día que no pueda decir lo que pienso, dejo esta vaina. Mi madre no quería... Eso no se hace. Mi madre no quería que yo viniera acá. Eso no se hace. Pero yo tengo que venir a defender mi honra a mi amor. Eso no se hace. Eso no se hace. ¿Me entienden? Y yo le dije, no mami, yo voy a ir. Yo voy a ir porque el mundo con su dinero no va a aplastar ni va a dañar moral. Para mí él es un sinvergüenza. Y que se vaya al plano que él quiera. Y voy a... Lo hago de conocimiento público aquí. Si a mi madre le pasa algo. Si el señor Edmundo va a hacer desorden a mi casa y mi madre le pasa algo que está muy enferma. Tiene muchos problemas, complicaciones. Tiene 75 años. El mundo, mira, te la va a ver con mi familia. Nosotros somos 17 hermanos. Y yo tengo familia también. Pero es que hay un detalle. ¿Me entiendes? Perfecto. Hay un detalle. Ven aquí, por favor. Hay un detalle. ¿Por qué está amenazando con embargar los dos mueblecitos que tú tienes? Que vaya. Oye, es que hay un detalle. Hay un detalle. Aquí, la mayoría hemos pasado por situaciones económicas. Difíciles. Difíciles. Yo, yo, este que está aquí, ha pasado por situaciones económicas. Difícil. Y mire, yo tengo hermanos que tienen cuarto y yo no he ido donde ellos. Y yo sé que yo veo donde un hermano mío. Le digo, mira, tengo un problema de medio millón, un millón de pesos. Y hacen algo. Correcto. Y buscan dinero, qué sé yo. Sí. Pero yo te voy a decir una cosa. Aquí, las instituciones financieras. Abusan. Si tú le debes, tienen todo el derecho a un proceso que es amparado por la ley. Claro que sí. Bueno, mira, te mandan una intimación de pago. Te mandan, qué sé yo qué. Te mandan un abogado. El abogado te dice, mira, esto vamos a pagar. No, que aquello, mira. Mira. Con todo su derecho. Con todo su derecho. Mira. A un acuerdo de pago. Lo cumpliste, no lo cumpliste. Así es. Te voy a embargar. Te voy a hacer tal cosa. Pero es a ti que te lo están diciendo. Pero no al público. Es a ti. ¿Me entiendes? Tú ves. Eso no es ético. A ti. El falto a la ética. No entiendo esa vaina. No entiendo. Eso es así. Y vuelvo y repito. A mi casa que no vaya. Yo te lo digo. El que yo le debo unos cuartos y me haga una vaina así, mira. No le paga. No, no, no. Salgo con un palo atrás mismo. Ah, porque es que así. Entonces yo voy a actuar y voy a votar todo lo mundo. A ver. El falto no es la moral ni la vida ni mucho menos. No, a ver si el dinero se va a imponer. Porque su Dios aparentemente es el dinero dañando moral. Y yo soy una persona pública desde el año 2004, cuando sumí posiciones. Y estoy ahí en Vistar Valle, no me he ido. Y todo Vistar Valle me conoce, me quiere, me respeta. Por eso gano siempre allá. No, y si me pasa algo en la calle, él es el culpable. Públicamente lo hago. Aquí, hago público, de conocimiento público, que si me pasa algo y a mi madre, en mi casa, el mundo Tavares es el culpable de eso. Y va a asumir sus consecuencias. Discúlpame Marco. No, no, no. Tú estás en tu derecho de tu hablar. Y yo te digo la verdad, yo me siento indignado. Lo único es que le debo. No he hecho nada incorrecto. Pero que deber no es un delito. Y deber no es un delito. Esto es Rissei, escúchame que mencione ese señor. Y va a dar la publicidad. Debe. Debe millones que no lo... Quisiera yo tenerlo lo que él debe. Pero el júntale a Samir Rissei no debe. ¿Me entienden? Porque cuando esa gente hace algo, es que en préstamo y con financiamiento. Es que en préstamo y a ver. Porque, aunque, déjame decirte, por ejemplo, Samir Rissei, porque el Rissei se anuncia aquí. Claro. Samir Rissei viene y dice, bueno, no sé, una inversión de... Va a mencionar, de una compañía de electricidad, por ejemplo. ¿Y cuánto hay que meter? No, qué sé yo. Cinco mil millones de pesos. Él lo va a tener. Quizás lo tiene. Dice, no, va a un banco. Prétenme cinco mil millones de pesos. A Samir Rissei. Venga. Entonces, cuando él empieza a generar dinero de ese negocio, empieza a ganar. Y ya. Y punto. Y a cualquiera se le presenta un inconveniente financiero. Dice la gente. A cualquiera le muere un tiro. Venga acá, pero que pasa. A cualquiera le muere un tiro. ¿Entiendes? Entonces, está actuando muy antiético. Bueno. Eso es así. Vamos a ver. Che, gracias. Gracias a ti, Marco, por permitirme expresar. Yo lamento todo esto. Pero yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Bueno, vamos a ver qué pasa. Disculpa y estamos a la entera disposición. Vamos a la publicidad y en breve regresamos. Gracias. Gracias. En estos seis años han entrado al sistema 810 megavatios de inversión privada, de los cuales el 53% es energía renovable. A esto se agrega el aporte adicional de hidroeléctricas y microhidroeléctricas y los 752 megavatios brutos que aportará Punta Catalina de inversión estatal para un total de 1.575 megavatios. Grandes avances que garantizan al país menos dependencia del petróleo y la reducción de los costos de generación. C-D-E-E-E, iluminando en el presente para el futuro del país. Somos un pueblo de fe y trabajo que apuesta al desarrollo sostenido de toda una región. En Agente de Cambio José Manuel abrazamos cada proyecto e iniciativa, porque nuestro activo más importante, nuestra gente. Por eso ponemos en una balanza el valor real de cada cosa. Agente de Cambio José Manuel, pagamos más por tus dólares, euros, suizos y canadienses. Calle Mella 21, al lado de Claro, teléfonos 809-588-5554 y 829-962-2627. Autorizado por la Superintendencia de Bancos. Agente de Cambio José Manuel. Durante muchos años, devolviendo confianza. Primero, quiero darles las gracias a Nuestro Señor Jesucristo por haberme permitido dar esa obra de gran magnitud. O esa sorpresa que me han dado, que había sido premiado con una J-Pet. Yo nunca pensaba tener un vehículo de esta magnitud. Y por pagarme la luz a tiempo, porque yo nunca me he atrasado, fui beneficiado con este vehículo. Yo le exhorto a ellos, paguen su luz a tiempo para que sean mañana beneficiados como yo. Black Friday Supermercados por venir. Ven a los supermercados por venir y llévatelo todo desde el jueves 28 de noviembre al domingo 1 de diciembre. Con descuentos desde un 15 hasta un 40% en todas nuestras áreas en productos seleccionados. No te lo pierdas, del 28 de noviembre al 1 de diciembre. Black Friday Supermercados por venir. Somos la costumbre de vender barato. Construir o remodelar con Ferretería Gama es más fácil. En el departamento de cerámicas y baños encontrarás fina y elegante grifería, inodoros, bañeras, cabinas de baño y jacuzzi. Ferretería Gama, con una gran variedad de cerámicas italianas, españolas, brasileñas y chinas. Para baños, paredes y pisos. Lámparas para cada ambiente y decoración. Electricidad y plomería en general. Madera, zinc, cemento, varillas, block. Todo al por mayor y detalle. Ferretería Gama, todo para la construcción. Avenida Caonabo, 107. Teléfono 809-588-2178. San Francisco de Macorís. Estás lista. Estás listo. Pon a prueba tus potenciales. Vive la vida al máximo. Porque siempre estamos contigo a tu lado. Viviendo junto a ti tus mejores momentos. Agua María se distingue porque nos esmeramos en crear un producto con los más altos estándares de calidad que tu cuerpo necesita para estar y sentirte en salud. A tu salud, Agua María. Todo aquello que te inspira, lo que te motiva, lo que solo tú puedes alcanzar, lo que te llena de orgullo. Con nuestras tarjetas Visa BAP podrás lograr todo eso que tanto te has propuesto. Solicítala en cualquiera de nuestras sucursales. Asociación Duarte. Adaptados a tus necesidades. Bueno, hay que estar vivo para ver cosas. Sí, hay que estar vivo. Vivo, 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 vivo. Vivito y coleando, como dicen. Uno se está aguantando. A veces no quiere decir cosas. Pero me estoy aguantando. Gracias a Dios que quedan cuatro minutos y cincuenta segundos de este programa. Bueno, miren, para variar el tema, variarlo, ¿cómo se llama el piche este del Licei? El César Valdés. Ese hombre tiró ayer blanqueada a juego completo aquí en San Francisco de Macorís. En la victoria del Licei. Seis carreras por cero sobre los gigantes del Cibao en el Julián Javier. ¿Tú sabes por qué yo menciono eso? Porque el último piche que tiró una blanqueada del Licei fue Carlos Pérez en 1995, hace 24 años. Eso no se ve en la pelota. Es más, en las grandes ligas eso no se ve casi. Juego completo y blanqueada. Él hizo 107 lanzamientos. Es decir, se administró muy bien. Y es tremendo piche. Está invicto con cuatro victorias, cero derrotas. Y realizó esa proeza. Óyeme, 24 años hace que un piche del Licei, Carlos Pérez, que es hermano de Cutá Pérez, de Mélido Pérez, de esos piche apellido Darío Pérez, que son de Nigua, en la provincia de San Cristóbal. Cutá Pérez era un super piche con las águilas. Y entonces Carlos Pérez, zurdo, que al final de su carrera era super mañoso, porque no tiraba duro, pero te tiraba muy bien en las esquinas y a los codos. Y su cambio y su forma de lanzar era todo un show. Entonces, este César Valdés tiró juego completo aquí en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Marco Origen, la continuación de la pelota otoño-invernal de la República Dominicana. Bueno, por otro lado, hay una noticia muy triste en el mundo del espectáculo, y es que murió el pasado fin de semana el músico arreglista Rafael Quesada. Él era hermano de Mili Quesada, era el director de la orquesta de Mili, Jocelyn y los vecinos, y murió por quebrantos de salud. Él tenía 68 años de edad, Mili tiene 64, era el hermano mayor de Mili y de Jocelyn, es orquesta merenguera que en los años 80... Bueno, de hecho, él fue el arreglista de un tema emblemático de la Navidad, volvió Juanita. Y es que a los músicos y a los cantantes y a las figuras del arte, se les despide con música, porque ellos se encargaron durante su vida terrenal de alegrar la existencia de los pueblos y de sus conciudadanos, ¿no? Vamos a escuchar un poquito del tema, volvió Juanita, tal vez así se debe el pique a uno. ¡Volvió Juanita! Volvió Juanita, esta baila con la brisa, la plaza y las cantanas, los colores y la sonrisa, y los recuerdos a los de la vieja casa, la tacita de café, el agua de la piraca, el amor subió sin cambio, sin sin ventaja, y ahora vuelve a ser, y se estaba haciendo la planta, ¡ay, pa' que va! Un piso de piel de canela, cuando baila la larga un par, noches de luna llena, y un beso de palmera, sabor de coco y canela, alegría y aguardiente, el espalaba con la brisa, ¡ah, pa' que va! ¡Otra vez Esthercita Moreno! ¡Vale, Juana! Bueno, ahí está, ese emblemático tema volvió Juanita, que fue arreglo de Rafael Quesada, era trompetista, ¿no?, de la orquesta, y murió el pasado fin de semana, a la edad de 68 años. Paz a sus restos, y como decía, los músicos, los cantantes, las figuras del arte, siempre se despiden con música, con alegría, porque ellos fueron, y son, y siempre serán, personas alegres. Gracias a todos, buenas noches, y nos vemos mañana, adiós mediante. No, 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 no! Transfórmate en un espectacular ganador con el 25 aniversario de Telenor Ponte al día, solicita productos participantes y genera boletos electrónicos En cada sorteo tendrás la oportunidad de ganar Televisores LED, motores, viajes en ferry y en la gran rifa final Un carro cero kilómetros Ponte al día y gana Telenor, evolucionamos contigo Mayor información con nuestros representantes Conviértete en reportero exprés de noticieros